Bebe o Salud le recomienda Consejos para evitar el bruxismo El bruxismo es el hábito involuntario de rechinar o apretar los dientes superiores con los inferiores sin propósitos funcionales. Se trata de un problema creciente en la sociedad actual debido al ritmo de vida cada vez más intenso, lo que aumenta el estrés y la tensión emocional que sufre el paciente. De hecho, puede convertirse en un trastorno crónico que cursa con periodos de exacerbación en periodos de mayor estrés académico o laboral. Aunque el bruxismo se produce de manera involuntaria, existen diversos hábitos que pueden ayudar al paciente a prevenirlo o mitigar sus síntomas. 1. Trata de mantener tu cara y tu mandíbula relajadas. Aunque la mayoría de las veces se aprietan o rechinan los dientes sin que nos percatemos de ello, intenta realizar el esfuerzo consciente de relajar tus músculos faciales y mandibulares durante el día hasta que se convierta en un hábito. 2. Evita movimientos que irriten la articulación mandibular. Por ejemplo, no más que es chicle ni te comas las uñas. 3. Date masajes en el cuello, los hombros y la cara. 4. Busca en ellos los nódulos pequeños y dolorosos, conocidos puntos desencadenantes que pueden provocarte molestias y dolor en estas zonas del cuerpo. Estas fueron las recomendaciones de PBO Salud por Jeico Saito. PBO Salud le recomienda.